Para nosotros es un momento muy especial y queremos agradecer a Agencias de España y a Blue World que nos hayan cedido este espacio que un poco transmite la esencia de lo que vamos a hablar ahora. Lo primero me voy a presentar porque creo que no todos me conocéis. Soy Córdoba Ruiz, CEO de Grupo Entusiasmo y Presidenta de Agencias de España. Y estar aquí significa formar parte de esta transformación que cada día vamos viendo en nuestro sector. Ya solo este espacio de emprendimiento donde las empresas empiezan a nacer y a relacionarse unas con otras es un cambio en nuestra forma de relacionarnos y de comunicar. Y sobre todo porque lanzamos FUC que nos pone a la vanguardia de la tecnología y del talento del sector. Desde que nosotros empezamos en el 2010 allá con Entusiasmo y Mucho Valor, bonito nombre, bonitas fechas, sí que hemos ido evolucionando e impulsando diferentes compañías transversales que trabajan en la comunicación. Y esto ha llevado a construir lo que es hoy en día el Grupo Entusiasmo. Cinco compañías. Neuromedia, que es una agencia de planificación estratégica y gestión de medios del grupo. Fisserman, que es una agencia de medios especialista en marketing digital. Selfie, agencia experta en la gestión de reputación y comunicación corporativa. Silicon, que es la compañía especialista en búsqueda y selección de talento digital. Y Entusiasmo y Mucho Valor que se ha quedado como back office del grupo, que es capaz de tener un coste de implementación y de gestión de compra de medios para los clientes más baratos, para los clientes del grupo, y hoy a lo que hoy integramos HUC, que ahora tanto Juanma como Felipe nos contarán mucho más de lo que es HUC. Pero sí que es verdad que llevamos tiempo, y desde Agencias de España, este mes de abril hemos lanzado un estudio, RISET, en el que todos los agentes nos preguntamos cuál va a ser la agencia del futuro, cómo va a ser la agencia del futuro. Y sí que lanzábamos un estudio en el que hablábamos de la T al cubo, tecnología vista como innovación, transformación, observar para luego usar y crear, talento, las agencias vivimos del talento que tenemos dentro de las compañías, y transparencia, transparencia pero la transparencia en la información, en conocer mejor las necesidades del anunciante, en conocer su contexto, sus temores, y aportar ese valor resolviendo sus problemas. Las agencias que estén ahí liderarán el mercado, y desde luego, sólo aquellas que incorporen la tecnología en sus procesos, serán las que cruzarán en este mercado. Y por esto nace HUC, al final HUC es la transformación digital de nuestro sector, que nos permite automatizar procesos y responder en tiempo real. Algo muy importante para que los anunciantes conecten con sus consumidores y sean relevantes. Y no me voy a enrollar mucho más, creo que tenía cinco minutos, lo ha cortado en tres, hablo rápido, pero sí que me gustaría presentar a Juan Maparra, que es el director general del grupo Entusiasmo, y socio fundador de Fisserman, que os va a contar un poquito más sobre el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Juan.